... Excepcional aspecto técnico el que podemos ver en la serie de precios de Tecnocom desde que el pasado día 21 se lanzara a superar los máximos del año pasado. Es una señal de fortaleza que junto con el aumento salvaje del volumen nos muestra la fortaleza actual de las compras y las altas posibilidades para que continúe con su escalada alcista. Para confirmar el final de la tendencia bajista de largo plazo deberíamos sin embargo esperar a que superara el nivel de los 1,87 euros precios a los que se ha acercado tras la revalorización del 50% del último mes y medio. La superación de este nivel, de esos 1,87 euros nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta por lo menos los 2,50 euros. Por abajo, el soporte clave se encuentra en los 1,52,5, mínimos del pasado jueves. Gracias. 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 Gracias.